Bienvenidos sean todos ustedes a la segunda hora de la mesa más poderosa del balompié mexicano, eso es fútbol picante. Yo soy Álvaro Morales, gran televisión, televisión que no se ve, no sirve. Y hoy ya no medimos por rating, sino por visibility. Tuca Mario Chelisi de inicio con el calendario de las águilas de la América, que divertida nos estamos dando. Primer partido de la América en Necaxa, la partida de la fecha 4 por supuesto, ¿no? Bueno, sería la fecha 3 porque la 4 ya la adelantaron. Necaxa, Rayados, León y Pachuca. Profesor Tuca Ferretti, en Necaxa el América ganará pero dará un patará. América gana. América gana. Mario. América pierde. 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 Con el A, con el B y con el C juntitos, pierde. ¿Por qué, profesor? Bueno, pues me preguntaste. Sí, sí, ya sé que le pregunté. Sí, sí, le pregunté. Decidí ese. Ya sé que decidió ese. El razonamiento es, la argumentación sobre su derrota es. Va andando bien. ¿No has visto el Necaxa? Ha ganado dos juegos seguidos. Anda bien. América ha ganado tres. El bolero del Chelis. América ha ganado tres. Bueno, pero el Necaxa. Tres es más que dos. El Necaxa. Sí, pero este se ha adelantado el tuyo. Este no. O sea, es del futuro. Exactamente. Ok, ok. Futureas. Él no, el va al presidente. El Necaxa. Chelis, difieres o concuerdas con el profesor? No, difiero totalmente. Redifieres. Y te lo argumento. Sí. El Necaxa lleva seis puntos. Sí. Ha llegado cuatro veces a gol y lleva seis puntos. ¿Escuchó, profesor? Su compadre le va a hablar ahorita. No, no, no. Y Fentanes es el mejor técnico de México. Ya está. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gusta. Porque con cuatro llegadas llevas. Ah, o sea, para ti, Necaxa. Porque me gusta mucho y ya está. No es contra Fentanes. Es que no tiene equipo. No estamos por Gustavo, por raciocinio. No tiene equipo. A ver, ¿Necaxa va a ganar, Chelis? No, va a ganar América. Ah, ¿por qué a América le va a ganar a Necaxa? Porque ya lo dijo. Hombre, porque América va en caballo de Hacienda. Dionisio, ¿cómo reaccionas a lo que acaba de pronosticar el profesor Mario Carrillo? Primero, déjame decir que entendiendo que en estos cuatro partidos que vienen, vamos a ver alineaciones completamente distintas. Y partiendo desde el rival, va a ser la alineación que va a terminar de por el técnico. Va a ser la alineación D. Me imagino que contra Monterrey pondrá su alineación A, ¿verdad? Contra Necaxa va a ser un híbrido otra vez. Ya ganó con C, A y B. Sí, sí, un B. Pero ojo, contra Necaxa lo veo ganando a la América. Porque además Necaxa, en sus dos partidos, aunque tiene seis puntos, los milagrosos regresos que tuvo Necaxa, fue superado. Por lo menos 80 minutos fue superado en cada partido. En los dos. Claro, y después, en los últimos diez, se terminó encontrando las jugadas de gol. A ver. O sea, sí deja que desear por lo menos el rendimiento o el funcionamiento de Necaxa. Entonces, sí. Yo veo ganando a la América. A ver, que levanten la mano, salvo el profesor Mario Carrillo, que levanten la mano quienes crean que el profesor Mario Carrillo, para evitar que América sea de época, va a poner puras derrotas o empatas. Ah, no, 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 no. Yo voto a favor. Pero el Tuca no cree que el América sea de equipo de época. No, no, no. Profesor. La pregunta fue directa. Que levante la mano tal. Que levante la mano. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién levanta la mano? Una. Dos. Tú la estás levantando, Chilis, por abajo. No, yo me la estoy cortando. Profesor, ¿usted levanta la mano o no? Levanta la mano. A ver, a ver, es muy sencillo, nada más el que te solapa. Levanta la mano. Yo no lo solapo. No, 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 no. Ya levanta la mano, Chilis. El Tuca. Eso le cuento. A ver, Tuca. Lo que él dijo es que Mario no va a poner. Pero Mario no va a poner resultados positivos de la América. Para evitar que sea de época. No, déjate que sea de época. Para evitar que sea mejor que el equipo que tuvo él. Sí. No es cierto, aparte, si América pierde los cuatro partidos, si es campeón, hay posibilidad en los próximos años de ser un equipo de época. Es igual. Profesor, Tuca. No tiene nada que ver que pierda cuatro partidos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ah, bueno. Tuca, contra Rayados. Empate. En el Azteca, empate. Perdón, ¿es en el Azteca? Sí, en el Azteca. América. Hijo de... América. No, no, no. ¿Qué? Voy con Rayados, empate. Ah, está solapando a Rayados. Empate. Empate. Está solapando al Tano. Espérame. Está solapando al Tano. ¿Cómo lo vas a poner que gane en el Azteca? Perdón, perdón. Aunque sé que la última vez América dio un paseo a Monterrey y todo esto. Y tú raciocinas y Chelis dice, oye, contra Necaxa, América, porque esto, 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 y esto. Ahora analicemos el equipo de Monterrey también. Uh-huh. Oye. Que empató contra Gallos. Sí. Contra Gallos. Empate. Y va a mejorar y va a ser un gran partido. Ok. Que empató contra Gallos y que además en el torneo anterior a América fue a Monterrey y le metió tres. Tres le metió a América, ¿eh? Allá en Monterrey. Este va a ser en el Azteca. Mario. Hablemos de pasado. Reciente. Reciente. No de pasado, de los años setenta. No de tu pasado. Cuando tú jugabas. Bueno, o sea, porque el último campeonato que disputó Monterrey. Con César rayamos acuchillando, ¿eh? Con César rayamos acuchillando. Bueno. Mario. Gana a Monterrey. Ya se ve. ¿Ya ves? Ya ves. Espérate, espérate, espérate. Por. León pierde y en Peachuca pierde. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves? Ya ves. ¿Y tú dices que yo solape a Álvaro? ¿Ves? Conocemos a Mario. Mira. Mira, Erdo. Oye. Y conocemos a Mario. No porque yo solape a Álvaro. Mario al contrario. Pero Álvaro, Álvaro, déjame decirte. Álvaro es mi discípulo, pero él se salió fuera de control. Sí. Sí. ¿Cuál es la fuera de control? ¿Cuál es la solapada que Mario diga que va a perder a los cuatro? ¿Qué está solapando? Porque tú defendiste a Mario diciendo que yo solapo a Álvaro. Yo dije que Mario tiene derecho. A ver, explícame más o menos. No, señor. ¿Ve? No hay. Profesor, es usted tan predecible, Mario Carrillo. Es usted tan predecible que sabíamos. Pero es televisivo y eso me gusta. A ver, Chelis contra Rayados en el Azteca. Gana América por las dos estas razones. A Monterrey, a los equipos del norte, se les dificulta mucho venir a la capital. ¿Una? Número uno. Número dos, lo peor que tiene Monterrey es su defensiva. No está jugando bien defensivamente. Ajá. Y lo mejor que tiene la América es su ofensiva. ¿Va a ganar en América? Gana América. Gana América. ¿En León, Tuca? En León. ¿América fue allá? ¿América eliminó a León? No, eliminó aquí porque allá creo que empataron. ¿Dos-dos? Sí. Yo voy con empate otra vez. Empate. ¿Sabes qué, Presidento Diony? Que no quiere ser tan agresivo Tuca, pero también su antiamericanismo es más suavecito, digamos. Oye, América cada vez que va a León, revisa bien sus resultados. ¿Le complica? Sí, revisa bien. Revisa bien la historia, que es lo que hacen muy bien. Revisa bien. La verdad. Entonces, lo que... Nada más, profesor Mario Carrillo, entonces, el León... Que revise bien, Dionisio. Revisa bien sus papeles. Le va a dar la América en León. Siempre, hombre. Fíjense una cosa. Revise bien. Ok, entonces, para usted, León va a ganar. Sí, señor. ¿El León de Andrés Guardado? Sí. Ah, con gran actuación de Andrés Guardado. No, es que no, viniste tú un día donde la posición de Guardado la pusimos en una forma. Usted hizo el ejercicio conmigo. Usted lo puso detrás del delantero. No, 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 no estabas. No, no estabas. No, Bar. ¿Con quién hicimos? Bar. Chely, ¿con quién hicimos ese programa con él? Sí. ¿De cómo llegaba Guardado con él? Sí. Bueno, y va a ganar por eso. O sea... Dígale, ¿no te lo aprendiste? No, se utiliza esa. Ajá. Va a ganar. Ok. Guardado, Guardado le va a dar el triunfo a León. Guardado que tanto lo detesta el profesor, pero bueno. En esa posición que te dije tiene que llegar. Chelys. Ahí le ven bien. América. América. Sí, ya te voy a decir, tristemente. Hay una división entre lo que es Tigres y América al resto. Hoy están marcadas las cosas. Al resto. No, no. Esto ya se hizo un mar, hijo. Sí. Un mar, muerto. Dionisio. Empate. Empate. ¿Por qué? Ahí sí coincido. León en casa siempre es un rival que se le indigesta a la América. Y además... Yo contra Tigres en casa. Además, acuérdate que juega América contra Monterrey el día tres y después América juega contra el poderoso Real Estelí el día seis. Entonces, ahí pienso que va a ir con todas sus piezas el Jardini del equipo A. ¿Por qué? Porque la directiva de la América quiere estar en el Mundial de Clubes. El dueño de la América quiere estar en el Mundial de Clubes. Por cierto. Y termino. Y entonces sí pienso que van a priorizar más la Liga de Campeones de CONCACAF que el propio bicampeonato. Entonces, para enfrentar a León, ya no va a ser el equipo A. Dionisio, ¿ya te diste cuenta cómo... ¿Va a ser el equipo B? Puede ser un híbrido ahí. Puede ser un híbrido. Quería bueno mañana producción que se hiciera una pieza. Dionisio, de esto que le voy a decir a Dionisio. Dionisio, ¿ya te diste cuenta cómo al Inter de Miami le están permitiendo reforzarse y reforzarse y reforzarse? Sí, al Inter Miami, pero no ha podido ganar todavía en la primera temporada. No, no, no. No, no. Amistosos. Pero a diferencia de otros equipos de la MLS, al Inter, la MLS está dando chance de que se refuerce y se refuerce y se refuerce. Ariel, ¿te has dado cuenta? Bueno, es que acuérdate que ya se armó la famosa Interamericana, ¿no? Que va a ser los campeones de... Sudamérica. La LISCOP y de la Liga de Campeones de CONCACAF con los campeones de la Libertadores y la Sudamericana. Oye, ya no te diste cuenta... La Libertadores y la Coma Sudamericana. ¿No te diste cuenta lo que acabas de decir? Ya es cruzando de que el América va a dar prioridad a la... Discúlpame si ven informado, Tuca. Discúlpame si ven informado. Para ir al Mundial del Club. Y mi cabeza empieza a planear a como está planeando Yardine. No, está muy bien lo que acabas de decir. Pero ya está priorizando una cosa más que el bicampeonato. Pero ya se está poniendo la barba mojada. Eso es el deseo de la América, no el de Dionisio Estrada. Es el deseo de la América. Oye, ¿oíste lo que dijo, verdad? Sí. Que su presidente no piensa tanto en el bicampeonato. La directiva y el dueño. Ok. Mira. Pero no es tu deseo, América, que sea campeón, Dionisio. ¿Ves que tú? Sí, pero otra cosa es lo que desea. ¿Ves que tú directiva está en contra de ti? ¿Ves? Otra cosa es lo que desea la directiva y el dueño. Yo recuerdo, fíjate bien, fíjate bien. Yo recuerdo cuando el señor Ferretti, como técnico de Tigres, mandaba un equipo de jovencitos a jugar Libertadores antes de ese torneo. Uy, sí, sí. Antes de ese torneo que lo llevó a la final. Recuerdo que mandaba jovencitos a la Liga de Campeones de CONCACAF porque a él no le importaba. Hasta que le empezaron a decir, es que el Tuca es un técnico de cabotaje. Queremos que Cemex se vea internacionalmente. Es que el Tuca no es un técnico que le interese a los toreros internacionales. Ahí le picaron. Ahí le picaron el orgullo. Y empezó. Espérame, espérame. Y tiene razón. Sí. Bueno. Y tiene razón. Sí, sí. Porque veníamos de 29 años sin ganar títulos. Ganamos uno y la directiva dijo, oye, Tuca, ¿me puedes ganar otro? ¿Me puedes ganar otro? ¿Me puedes ganar otro? Y fuimos ganando. Tiene razón. Bueno. No. Ahora, nada más estoy diciendo de que el señor dice tricampeonato y su directiva dice que está más interesada en otro torneo. Bueno, eso sí es. ¿A qué? 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 El sagrado americanismo quiere todos los torneos. Sí, pero le interesa más la guía de campeones de CONCACAF. Bueno, siguiente. Le interesa más. Tuca en Pachuca, América. 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 Mario, ¿por qué? Bueno, ahora, ¿por qué va a perder contra Pachuca? Bueno. Porque está pisando, ¿no? La Liscop. No la Liscop, la guía de campeones de CONCACAF. Ok. ¿Chevis? América, América. América. Con el equipo B. Dionisio Estrada. Otro empate. A ver, ¿por qué empate ahí? Bueno, estamos hablando que los últimos cuatro partidos que vemos ahí, tres son de visita. Para aquellos que dicen que la América jugó muchos partidos de local del torneo anterior, sí, pero sigue invicto. Sigue invicto. A ver, ¿por qué? No. 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 ¡Gracias!